Dale, 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 ahora sí, ¿me vas a apoyar? Sí. Dale, va. Yo te sigo. Y la auto desapareció. Dale. Listo, ya, aprende, aprende. Ah, se rompió fuerte, tenés que apretarlo fuerte, hijo. Fuerte, ¿te ayudó? Sí. Ah, voy a apretar, yo te lo tengo. Dale, dale. No, no. No, no. No, mamá. ¿Qué pasó? Sí. Voy a apretar. ¿Qué pasó? Mami, ¿te está? Ah, no prende, ¿por qué no prende? ¿Prende? Ah, bueno, por acá, pa' abajo.